¿Y mis aguacates? ¿Dónde están mis aguacates? ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, estaría un poco lluvioso pero bueno, vamos a regar la plantita que nos dio la que nos prometió los aguacates que no nos los ha dado pero bueno, espero que venga hoy porque es que, a ver por favor, yo necesito mis aguacates imagínate que viene el otro a pedirme las pizzas a surferas, yo también quiero mis pizzas yo quiero darles sus pizzas a surferas pero bueno, a ver que sí, que hay una tormenta que has comprado mesas resistentes, bueno, vale pues muy bien por ti felicidades una pizza vegana vale uy, ya tenemos que abrir dos masas a la vez o sea, ya podemos hacer dos pizzas cuando nos pidan dos nos podemos hacer así vale pero bueno, este solo quería una así que a ver quería una pizza vegana así que solo voy a echar champiñones porque porque lo demás no es vegano así que nada solo con champiñones y tomate y bueno, ya sabéis que los champiñones los compramos ayer y ahora se la cortamos así y a la cajita rosa y a la cajita rosa vale no sé, se ha ido un poco enfadado pero bueno, oye a ver, dos pizzas de champiñones vale y en dos posiciones perfecto, mira ahora ya podemos ir mucho más rápido poniendo el tomate así a las dos pizzas a la vez y no tenemos que hacer una y luego otra y su quesillo pillo que nos falte y bien de champiñón hala y ahora metemos una y la otra y se las cortamos en dos porciones que es lo que ha dicho así que nada mitad y mitad a ver tomamos las pizzas vamos a mirar la receta vale a ver tu vida es un desastre no tienes dinero bueno, yo te puedo ayudar como al otro, vale le vamos a dar una pizza con un poco de tomate un poquillo de queso y le vamos a hacer una carita de peperonis hala mirad, que bonito hala y se la horneamos para que esté y se la voy a cortar así ya está tomé la pizza a ver que esto muestra y a ver que quieres dos pizzas de champiñones vale una pizza por aquí y otra por aquí con tomatillo pillo y con quesillo también muy pillo hala y sus champiñones las metemos aquí para que se horneen bien horneadas hala hoy les están pidiendo bastantes bastantes champiñones hala bueno a vosotros les gustan las pizzas con champiñones a mi hombre a ver hay mejores la verdad pero bueno tampoco está mal vale oh ya hay una florecita ahí que bien pero yo creo que ya mis aguacates los vamos a dar por perdidos porque los vamos a dar por perdidos ya así que bueno nada espero que os haya gustado y y hasta hasta el próximo vídeo dadle a like